Hola seguidores de mi canal Media Detective, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Cuando Yamur Yuxel anunció quién era su novio, Bart. Yamur Yuxel, a quien conocemos como la chica amarilla de la serie de televisión Blood Flowers y que impresiona por su fascinante belleza y su talento actoral, dio un paso que sorprendió a sus fans. Yamur Yuxel, quien rompió su silencio para responder preguntas que se han hecho durante mucho tiempo, abrió las cortinas de secretos sobre su novio y logró sorprender a todos. Yamur Yuxel, conocida como la chica amarilla de la serie de televisión Blood Flowers con sus deslumbrantes actuaciones, continúa fascinando a sus fans no solo en las pantallas sino también en la vida real. Los tan esperados signos de interrogación finalmente han desaparecido, Yamur Yuxel causó revuelo en las redes sociales al revelar quién es su misterioso novio. Conocida por su belleza y talento, Yamur anunció al mundo que su corazón ya no pertenecía a nadie, y esto marcó el comienzo de un gran amor. Yamur. Esta revelación, realizada tras el telón de silencio previo, recibió a sus fans con una dulce sorpresa. Las especulaciones de larga data sobre la relación de Yamur han terminado. La declaración de Yamur no solo confirmó su relación, sino que también reveló el profundo amor que se tiene en el uno por el otro. Su vínculo con Bar es tema de conversación entre los seguidores de la serie desde hace mucho tiempo. Sin embargo, la pareja logró escapar de la atención de los medios al optar por vivir su amor lejos del ojo público. La sincera declaración de Yamur y Bar trajo consigo el entusiasmo y el apoyo de sus fans. Las redes sociales se han convertido en un espacio de fiesta para celebrar esta feliz noticia. Al compartir su nueva felicidad, los fanáticos inundaron a la pareja con mensajes llenos de amor y alegría. Yamur y Bar siguen fascinando no solo en las pantallas sino también en la vida real. El amor en la vida real de este dúo, que fascinó al público con sus magníficas actuaciones en la serie de televisión Blood Flowers, añade una originalidad que traspasa los límites del amor. Su historia es un recordatorio de lo poderoso que es el amor verdadero y donde puede florecer, incluso en los lugares más inesperados. El amor de Yamur y Bar demuestra el poder de una verdadera conexión y la belleza del encuentro. Su historia es un recordatorio de que el amor verdadero trasciende sus límites y puede florecer incluso en los lugares más inesperados. Mientras los fanáticos esperan ansiosos el siguiente paso en el viaje de esta mágica pareja, una cosa es segura, el amor verdadero es la mejor prueba de encontrar consuelo en los brazos de alguien que te acepta tal como eres. Su amor seguirá rodeándonos como un reflejo de la belleza del verdadero compromiso y aceptación. Con la esperanza de encontrar consuelo en los brazos que todos puedan abrazar con verdadera comprensión y amor. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.